Es para calentar la garganta No, no, ¿qué te parece? Si mejor yo manejo Está bueno, dale Como un gran inventor Ya güey, avísale a esos güeyes que ya vamos al party Oye, ¿es cierto? Déjales algo No, mejor les mando un mensajito porque Me sale bien caro Aguas, 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 güey ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué?